Música Muy buenas a todos, soy Dabri y estoy aquí en una partida de World of Tanks con el Limex 50-100 Ahí con nuestro colega Pabra Mar con el T55A Esta partida de Diego la subo simplemente porque no suelo jugar mucho con el de Pabra Mar, ¿vale? No suelo jugar mucho, el principal motivo es porque... El tío juega muy bien, ¿vale? O sea, tengo que admitirlo El tío juega muy bien y me deja mal en todas las partidas, ¿sabes? O sea, es como, vengo, estoy jugando, sé qué, él se hace... Cuatro mil de año y yo voy con mil y digo, uff, qué suerte he tenido, ¿sabes? Qué decir, o sea, no es ni medio normal lo que se hace el tío en las partidas Entonces ya te digo, o sea, la subo esta simplemente porque me quedaba un poquito mejor que suya Qué suerte he tenido con la Isu He fallado el tiro y yo estoy diciendo, me cago en la puta, no sé qué, no he podido El tío se ha puesto en medio, me cago en la madre, que lo parió Por lo menos no le penetré y no tuve que pagarle la multa Vamos a ver si le metemos a ese Venga, tirito Nos queda otra Pues nada, pues al otro Reparto daño No pasa nada Yo sé compartir, hombre, yo doy a todo el mundo Ya nos caigan la Isu Por decir, ya la Isu era muy complicada O sea, es muy buen tanque, depende Qué decir, o sea, es un tanque muy difícil de utilizar Para veces es muy fácil, tiro muerto No, 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 un tanque que si quieres hacer una buena partida te cuesta mucho Ya que no tienes blindaje, vas lento, te tratas en apuntar, no sé qué Tienes que buscar una buena posición Por lo cual al final, pegues uno o dos tiros y ya te han matado O sea, no metes más en la partida Ya tenés suerte si metes dos tiros Así que ya os digo, no esperéis mucho más Aquí vemos aquí por arriba que está saliendo algún tanquecito Vamos a ver, nos parece que nos está apuntando a nosotros, ¿sí? Ya no nos apunta el chaval Un escorpión por ahí Vamos a cerrar, vamos a cerrar Joder, qué mal bala, bala Qué mal bala, bala Esa sí nos va bien Ya llevamos otro tanque El escorpión por ahí atrás, pues no parece que salga Yo veo más tanques, así que yo creo que mejor Recargo o no recargo Está en la Glove, se esconde Pues no sé Yo recargaría ahora mismo, yo, no sé Pero en la partida parece que no Tú coño, recarga, si tienes una bala Ya habría recargado, coño Qué tal que haces sin la bala Que recargue, Dalbert Cago en la madre, lo perió No recarga, ahora En fin Coño, si ves que no hay nada Recarga, que tienes una bala Si tuvieras tres, yo qué sé Pues te lo piensas Pero teniendo uno no tiene ningún sentido, macho No, eh Ya habría recargado Y ahora mismo al object le estaría poniendo el culito bien fino Vamos Y a la hora del fondo igual Parece ser que no me da la gana Ya hemos tenido setenta y nueve daños El 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 Además está ahí en el respawn En la base ahí metiendo cañita Nos están haciendo un push bastante considerable Vale Y yo Acabo de recargar No sé muy bien Parece que se va a esconder para atrás Así que Vamos a meterle Ese tío no sé ni cómo se le meto Ya digo, ha disparado Voy a meterle en el lateral ya que tiene un poco de blindaje Pero chungo Así que yo ya me escondo Digo, voy a ir a defender Tengo dos balas No lo sé, macho No sé qué hacer Ya hemos hecho un tiro Llevamos mil de daño Digo, para hacer nuestra vida Tenemos que hacer casi dos mil Así que todavía queda trabajo por hacer Si me doy estos dos tiros Tenemos el daño hecho Por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué le vemos por aquí? Nada, nada, nada Un tirito Nos escondemos Que no nos metan Yo no quiero recibir Dudo que pueda meter uno más Así que yo qué sé A ver si le metemos un tiro a este ¡Bum! Amorra, chaval Esto sí que es tener suerte Y ahora mismo estaba gritando Diciendo ¡Para, para, para! ¡Que me le he cargado! ¡Que sigo vivo! Y ya pues ya Recargando Saliendo por patas Ya que yo qué sé O sea, esto les da por venir a por mí Y no tengo nada que hacer Hasta que recague Me queda una eternidad Así que ya estaba oyendo Ellos se quedan capturando Y defendiendo la base Yo como estaba viendo Que ya le estaban pusheando Y tengo el cargador Llenitito Ya llenándose Pues decido volver a por ellos Con cuatro balas del cargador Que también han recargado Pero ya las tengo Y digo, bueno Pues a este No le meto Yo se voy a meter esto De la derecha primero Vamos a ver Aquí tengo un Un 75 por detrás Un tirito Muerto Este también Le meto otro tiro El otro Se echa para adelante Está pelándose para atrás ¿Qué hacemos? Pues me lo quitan Bebego el tiro sin querer Y Gracias a esto A que le fallo Para más se lo carga El tío es ahí Yo no sé cómo mete los tiros ¿En serio? Que está en movimiento Desde atrás del todo No tiene ningún sentido Pero bueno Gracias a eso Hacemos una bomba de armas Que casi que me convence más Hacemos 3.000 y pico daño Y Queda un poquito mejor Queda para armar Por eso simplemente lo sugo ¿Vale? O sea Nada Aquí os dejo con informe de partida En comentario con él ¿Vale? Hasta Venga, dale ¡Hola! ¿Qué pables, coño? Que comente A ver Informe postpartida ¡Muy bien! Puntuación del equipo Talber ha quedado primero Porque es un potrar Y no es un borrach Fulverón defender No fue olvidar No, que va Le quedaban 1.100 Ya le había metido un tiro Joder, pues tiene 1.500 Ya le había metido un tiro antes Ah, buena, buena, buena Se lo compensa todo El otro le había rebotado Y le había pegado la lorga Creo Eso lo compensa todo Y ya está El equipo pues Se me ha hecho una puta mierda Y ya está De la historia Bueno, esta es básicamente la partida Venga, a pasar Esto es chavo Y a... El equipo destruido Cuadro ¿Qué pasa? Todo el equipo Ya está No, ya está No, ya está No, ya está Lo siento No, ya está No, ya está No, ya está Niña Niña Gracias por ver el video.